Alfredo Lara, de 19 años, y Alison Salgado Rugama, de 18, que fueron condenados a cadena perpetua y 60 años de cárcel respectivamente por el asesinato de dos menores de edad habitantes de Ciudad Belén, solicitaron una revocación de sus condenas. La solicitud fue realizada a los magistrados de la Sala Penal Especializada en Violencia del Tribunal de Apelaciones de Managua. El abogado defensor Francisco Jiménez dijo que están solicitando este beneficio porque no existen pruebas condenatorias suficientes contra su defendido Alfredo Lara. La pareja fue condenada en marzo por Aleida Irias, jueza segundo especializada en violencia, por el atroz crimen contra dos hermanitas de siete y diez años, ocurrido el 2 de septiembre del 2022, en Ciudad Belén, distrito 6 de Managua. La judicial condenó a Alfredo Lara a cadena perpetua por el asesinato agravado en perjuicio de la niña de siete años, ya que la Fiscalía determinó que la asesinó cuando le ató un pedazo de alambre en el cuello. Además, en el examen de medicina legal, encontraron que había intentado violarla, por lo que le dieron otros cinco años. En tanto, Alison Salgado fue condenada a 60 años de cárcel por ser cómplice de ambos crímenes y por la tentativa de violación contra las dos hermanitas. Las menores fueron encontradas tres días después de haber sido reportadas como desaparecidas en un predio montoso cerca del lugar donde fueron asesinadas. Las niñas fueron envueltas en un colchón y cubiertas con basura. Para Noticias 12, Luisa Centeno.